Buenos días, mi nombre es Eduardo Hernández Serrano, hoy vine aquí a participar en el concurso de canto de Santander es una nota, voy a representar al Peñón Santander, me siento orgullosamente de ser santandereano, de ser peñonero, creo que eso ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida y me siento orgulloso de mi folclor, de mi provincia, de mi cultura, de mi Santander, del Torbellino, de la Guavina, hoy quiero cantar Mátalas de Alejandro Fernández, quiero dedicarle esta canción a todas las mujeres del Peñón, mujeres hermosas y esto dice así Amigo que de paz se está llorando, seguro es por desdenes de mujeres, no hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres, amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres O cómprate una pistola si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíchialas con besos y dulzuras, contagialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíchialas con besos y dulzuras, contagialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles